Te perdono, tus perros y tus gatos, tus comidas afuera, tus peronas y cigarros, y más, te perdono, andar como tú andas, tus zapatos de nube, desde que te conozco. Te perdono, te perdono, no siento de razones, no olvides de problemas, en fin, te perdono no amarme, pero no te perdono, es haberme besado con tanta emoción, tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío, y eso sí, que no te lo perdono, pues sí, te lo perdono, te juro que lo olvido. Te perdono, lo siento de razones, no olvides de problemas, en fin, te perdono no amarme, lo que no te perdono, es haberme besado con tanta neocidad, tengo testigos, te perdono, la madrugada y el frío, y eso sí, que no te lo perdono, pues sí, te lo perdono, te juro que lo olvido.